Hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube miren aquí estamos en el paraíso les vamos a mostrar la quema de pólvora pero para eso falta mucho, faltan 3 horas mis amigos ahorita son las 5 y media y eso va a ser a las 8 y media mis amigos, así es que ahorita les voy a mostrar unas imágenes de que es lo que se está viviendo a esta hora aquí en el paraíso así es que acompáñenme a ver estas imágenes vean que les antojan los dulces ahí están mis amigos miren como siempre no deben de faltar los dulces y como les dije vean así es como se está viviendo aquí las fiestas patronales del paraíso este es el último día, ahora 30 de diciembre ahí están los peluches para que les regalen a las novias, a las amigas a quien sea y también está tiro al blanco vamos a probar el tiro al blanco creo yo así es que vamos a ver si probamos el tiro al blanco mis amigos, acompáñenme bueno mis amigos vamos a probar el tiro al blanco aquí a ver si pegamos vamos a probar el tiro al blanco vamos a probar el tiro al blanco vamos a probar el tiro al blanco ya les voy a enseñar que es lo que ganamos si le pego si es que le pego hay que ir a ver vamos a ver acompañenme a ver bueno mis amigos miren vamos a ver si pegamos vamos a ver si pegamos vamos a ver si pegamos ahí está el culimero mi amigo vamos a probar el blanco ya vieron uno un tiro ahí está el otro una ganada una ganada vamos a ver el otro vamos a probar el blanco oh fallo mis amigos vamos con el tercero vamos con el otro a la altura vamos con algo si a la altura vamos a probar este es mi amigo aquí ando así es mi amigo que ya vieron los muñecos están muy duros como que algo les ponen ahí vamos les voy a enseñar unas imágenes de aquí de miren ahí está la rueda de caballito y allá está la de gusanito le voy a enseñar la chicago desde aquí ahí está la chicago mis amigos les voy a enseñar unas imágenes con el drone mis amigos ahorita antes de que llegue la noche y antes de en la quema de pólvora les voy a enseñar otras imágenes también así que vamos a ver estas imágenes la chica la chica la chica la chica I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step back To see the truth around you From a distance you can tell You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Forever free You and me You and me As shiny my friends vamos a enseñárselas cómo las hacen y les voy a decir si las hacen ricas así es que miren les voy a enseñar qué es lo que ofrecen aquí en este comedor estamos en la calle frente al parque ya saben que estamos en el 30 de diciembre del 2021 compartiéndole las fiestas patronales el último día de las fiestas patronales de aquí del paraíso les voy a enseñar qué es lo que ofrece aquí el me encuentro aquí no sé creo que va a haber un evento hoy ahorita son las 5 45 y vean cómo se encuentran esta es una calle en la calle principal hicieron el evento de la de las luces navideñas estoy enseñando porque vean a dónde se encuentra el restaurante villa del paraíso tienen comida mexicana también tacos burritos gringa no es como dice allí como dice ya se borró esto de carne y así están miren amigos miren les voy a enseñar a las pupusitas miren tal vez se les antojan como la ven ahí está la pupusita mi amigo así es que ahí les voy a enseñar cuando me la estén comiendo o devorando digamos bueno mi amigo como les dije vamos a ver qué es lo que los ofrecen aquí en en este restaurante o comedor como quieran decirle aquí estamos ya vamos a almacenar vamos a pedirle una información aquí a la muchacha simpática que anda por acá miren cómo se llama el comedor o restaurante aquí es el comedor y es mediatífica del paraíso la comida mexicana es el comedor y la comida mexicana a su gusto nos pueden pedirle de carne de res a ni un sol o de pollo o un vomito se puede decir los precios de cada la orden de apuntes que está muy rica cuéntate en tu cuenta también tenemos lo que son las de desezas asadas el pollo a la plancha y la que es el día de ser en el plato completo que trae casamiento, carichos al vecino, cebollines, queso, o a pollo a que usted lo prefiera para el 5 dólares al plato completo 10 dólares así es y también tenemos la variedad de tuchu, la de plomo que es una revueltas y una matra por el 2 también tenemos de salveño, de ayote, de ajo, de milagos, de gloria, de mora, de patroco y estas son las de los puestos invitados, es una quinta loca que vale un dólar bien mis amigos que ya oyeron allí cuánto cuesta y de qué es lo que tienen ellas así que le hacemos una invitación invítalos a que venir aquí al comedor, al comedor de aquí de El Paraíso, Villa El Paraíso nosotros les hacemos una atenta invitación para que vengan, prueben, demuestren nuestros platillos tratamos totalmente para, 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 a su función ya saben, nosotros estamos aquí, de 11 de la mañana, de 10 de la noche este día que les invitamos, para que se vayan los mismos clientes así es mi amigo, aquí con estas palabras de esta bella muchacha, ya los despedimos así que los invitamos a que vengan a comer aquí, a este comedor, Villa El Paraíso así que vamos, acompáñenme a cenar miren mi amigo, miren, ahí está la rica pupusa, miren rica pupusa de arroz y de queso con lo rojo, mi amigo, miren miren, ahí está, sabrosa como ven, miren como le sale el queso si ven uy, que rico, miren no se les antoja así que mi amigo, ya le hicimos la invitación ahí para que vengan aquí al comedor Villa El Paraíso para que vengan a probar las ricas pupusitas de aquí de Villa El Paraíso también ricas, ya saben, ahí les explicó la muchacha que es lo que ofrecen ofrecen muchas cosas, tacos, burritos, de todo así que los invitamos está abierto desde las 11 de la mañana en adelante así que vengan vengan a almorzar, a cenar y pues no sé si el día de mañana va a estar abierto pero ustedes pueden venirse a dar una vuelta si son de aquí si no pues, los invitamos a que vengan aquí ya saben dónde están están enfrente del parque así es que mi amigo los dejo y con estas imágenes de la la pupusa del oroco con queso y de arroz, mi amigo, así que los veo cuídense, bendiciones la hizo posible para que todos nosotros la podamos cantar y el público salvadoreño y del paraíso por supuesto pidanos canciones vamos a cantar temas que aquí nos soliciten con mucho cariño claro que sí el día de mañana vamos a estar cantando allá cerca del carrizal conmigo 2 ¡Gracias por el hotel! 3 Lo que es ¿Para 9 Rasa 4 8 1 The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be The great outdoors Forever free We're going to be We're growing daily así se encuentra el paraíso mis amigos a las 6.30 de la noche o de la tarde como quieran aquí hay comida por todos lados mis amigos solo hecha humo por toda la carne miren, carne para tacos, carne asada de lo que ustedes quieran hay aquí ahorita mis amigos como ven se les antoja se les antoja la carne asada, los picharrones, todo lo que hay aquí frijolito pase adelante, pase adelante, pase adelante así que sigamos bueno mis amigos miren aquí estamos subidos aquí en la barrera miren miren como están dando vueltas las ruedas, miren les quiero enseñar ahorita están preparando la pólvora estoy esperando la quema de pólvora mis amigos eso va a ser a las 8 y 30 ya son las 7 así es que miren les quiero mostrar ahorita como están dando vueltas las ruedas aquí y van a ver unas imágenes con el ron también pero quiero enseñarles aquí como están preparando la quema de pólvora miren desde aquí arriba de la barrera esto va a ser adentro donde han hecho el jaripeo donde van a quemar la pólvora así es que mis amigos van a esperar esperen unos bonitos vídeos de aquí porque voy a elevar el drone también para que ustedes vean cómo se ve desde arriba desde el cielo como se miran los juegos pirotécnicos de aquí del paraíso chalatenango este es el último día de las fiestas patronales de aquí del paraíso así es que les quiero enseñar cómo se mira aquí la rueda dando vueltas y se están divirtiendo los muchachos vamos a verla miren mis amigos así se mira desde aquí arriba chalatenango Gracias. 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 Ahí está, así que esper bien la quema de polvor. vamos a compartirle unas bonitas imágenes, así que acompáñenme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 I got time, it's cool to see From up here, the world seems small We can sit together It's so beautiful You and me, we're meant to be We're made out of the world We're free and we're free We're free We're free We're free We're free We're free Sometimes we need to go Take a step away To see what's really real Around you From a distance you can tell You and me, we're meant to be We're made out of doors Forever free Forever free You and me, we're meant to be We're made out of doors Forever free Ok When we're open The gates ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, dale!